Víctor Juan Hernández, su delegado federal de la Secretaría de Economía. Bueno, y mira, efectivamente, hoy como ustedes bien, ya yo inicio este evento que se programó con mucha anticipación y que es derivado de compromisos que estableció nuestro presidente de la República con empresarios de aquí de Chilpancingo, nuestro secretario, el comodificado y el reforzo, Ricardo Villarreal, que el año pasado estuvo acá con nosotros del Chilpancingo y que asumimos compromisos muy concretos para apoyar a las empresas de Chilpancingo y de Guerrero. Pues esto es muy bonito porque vemos Zucano lleno, con todo el mundo presente, con una gran aleta, y pues esto habla bien del esfuerzo que está haciendo los tres niveles de gobierno por anular y que le están alrededor de la pobreza. Así es, así es, créeme que hoy en este evento logramos conmugar los esfuerzos de los tres niveles de gobierno, con el gobierno municipal, del gobierno del estado, del gobierno federal, y con una activísima participación, una iniciativa increíble por parte de los empresarios de Chilpancingo y de Guerrero. ¿Algún llamado que le quiere hacer al sector empresarial que no pudo darse cita al día de hoy a este tipo de actividades? Mira, lo que decimos es que hoy, hoy en Chilpancingo se hizo historia con este evento, y lo que estamos culminando y que se cumplan los objetivos para que en el siguiente año esto crezca, y que esto sea mucho más grande en función de la experiencia que se tenga este año, y seguramente, espero que va a ser, que se van a lograr los objetivos que se están planeando, y que sea un éxito para que el próximo año, ustedes escucharon en la oración, el licenciado Álvaro Borgo se comprometió a seguir apoyando, nuestro delegado en Guerrero, a seguir apoyando esta iniciativa de los empresarios de Chilpancingo. ¿A pesar de la ola de inseguridad que sufre la capital del estado? Mira, esto es una expresión de lo que han comentado ellos. Los empresarios, si bien es cierto, dicen, hay un problema, pero ellos tienen que hacer algo. Y esas iniciativas, porque nosotros nos estamos sumando a la iniciativa que ellos están proponiendo, a un proyecto viable que presentaron la Secretaría de Economía y que lo apoyó, para que podamos tener este evento, es eso lo que tenemos que hacer, seguir trabajando, trabajando, trabajando. Muchísimas gracias por esta entrevista, que bueno, repartimos balones, va a haber conferencias, fue la inauguración, destruyeron los diputados, destruyeron el presidente municipal, representantes del gobierno del estado federal, y fue todo un evento donde se ve lleno exactamente el Zócalo. Ojalá que los sextos, los menores, van a estar varios días aquí, ¿qué le pediría a la gente? Así, mira, yo digo, esperamos hoy, hay una serie de que hay para todos, el principal es que, como ustedes ven, hay muchas empresas, de varias partes del estado, que están ofertando un producto, pero también hay empresas, se trajeron empresas que están demandando sus productos, y eso es lo que esperamos que se haga. Finalmente tener oferta de productos, y quien los quiera comprar, para poder hacer esta maricuera. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias.